Hace bien, pero sin mirar a quién Te lo recuerda, el único fenómeno del requinto Johan Cruz y los ídolos del Perú Grabando para la empresa promotora y producción musical Dímelo por qué te fuiste, dímelo por qué te alejas Juraste de corazón amarme hasta el final Dímelo cómo te trata, dímelo pero no mientas Cuéntame de ese ladrón, quién me robó tu amor Por culpa de ese ladrón, estoy llorando por ti Por culpa de ese ladrón de amores Ahora estoy llorando por ti Roba tu corazón Me dejó sin nada Te fuiste con él, ingrata Dímelo cuánto me amas, dímelo cuánto me quieres También te lo diré, tengo amor de corazón Dímelo si regresarás, dímelo si tú volverás No vayas por interés, no vayas por condición Vuelve a mis brazos, mi amor Vuelve a mis brazos, mi amor, el amor es de verdad Toda mi vida, con mi corazón En mi mente, junto a mí Solo te tengo, cariñito, mi Dios Sé que te alejas, aunque te vayas Nuestros besitos siempre perdurará Siempre juntitos nuestros corazones Tengo la esperanza De que un día vuelvas conmigo Y así poder estar juntitos Y amarnos de verdad ¡Vamos Yoja, vamos! David Montañez Marina Alarta Santo Tomás Yumbi Vilcas Así gozamos, así bailamos Vicente Bautista Anco Toda la vida por Condoroma Baila, 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 baila Salucha, 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 limpio, cruz Paso lleno, pues hombre Vamos Rigoberto Cruz Eso, eso Y nos vamos a Pampamarca Cajamarca Para los amigos de los amigos Manuel Montañez Siempre porque un day a hermosura Para los cajamarquinos Para los liberteños Para los ancachinos Para los malucerios 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 Gracias.